Una historia empieza cuando te identificas con algo, con algún aroma, alguna canción, algo que te gusta, que te representa, que va contigo. Cuando nos encontramos con algo que reúne estas características, nos identificamos. Y para una persona que no es apasionada de lo que tenga ruedas, siempre se va a preguntar. ¿Qué pasa por la mente de esa gente? ¿Por qué se fijan tanto en sus autos? Para ser sincero, ni nosotros lo sabemos. Ni nosotros podemos explicar qué es lo que pasa cuando nos colocamos al volante y giramos esa llave. Es una conexión mágica. Es volverse máquina. Es volar. Nuestros seres queridos siempre nos piden que no corramos, que tengamos cuidado. Claro que tenemos cuidado. Nunca queremos que algo nos pase. Nunca queremos dejar de hacer lo que nos gusta, porque nadie quiere estar lejos de su pasión. Y si no entendiste nada hasta ahora, no te preocupes. No vas a entenderlo jamás. Es nostalgia, es adrenalina, es amistad. Nosotros, para bien o para mal, tenemos la capacidad de enamorarnos no solo de un ser humano, también de una máquina, que como nosotros, tal vez no sea perfecta. Pero conociéndola, podemos hacerla brillar por siempre, como su primer día. Cuando vayas en la carretera con tu familia y nos encuentres, verás a tu hijo sonreír por la ventana al vernos pasar. No lo comprendas, alégrate. Muy seguramente el niño tendrá el futuro más hermoso de gasolina y fierros, de historias apasionantes, de amistades. Y como nosotros, comenzará su propia historia. Gracias. Gracias.